El Festival de Música Antigua de Épila nace en el año 2017 a iniciativa del Grupo de Música Antigua Lucky Land y del Ayuntamiento de Épila. El festival está formado por tres conciertos. El primero de ellos se lleva a cabo en la iglesia del convento de las Hermanas Concepcionistas, el segundo de ellos en el órgano de la parroquia de Santa María la Mayor y el tercero en el salón principal del Palacio del Conde de Alanda. En el primero de los conciertos tuvimos el placer de contar con Andrés Alberto Gómez Rueda al clave solo con un programa compuesto íntegramente por sonatas de Doménico Scarlatti. En el segundo de los conciertos tuvimos con nosotros al excelente y reconocido organista Daniel Oyarzabal, el cual llevó a cabo un recital de órgano solo en la parroquia de Santa María la Mayor con un programa titulado Concierto de Naciones. Hizo un repaso a los compositores más importantes de las naciones europeas de los siglos XVII y XVIII. El tercero de los conciertos fue llevado a cabo por la Girland. En él interpretaron Sterhatza, un programa dedicado a tríos para flauta, violín y violonchelo de Joseph Haydn. Tras cinco ediciones el balance es muy positivo, tanto de asistencia del público como a nivel artístico y hemos conseguido crear un público sensible al repertorio que se interpreta en este festival. Gracias. 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 Gracias.